bienvenidos a ganchillo y punto con verónica hack el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer un chal de estos en dos agujas es un chal con un patrón de hojas un patrón de tejido de hojas miren y está tejido en colores blanco y rojo es una sola lana que cambia del color blanco al color rojo miren la lana que está empieza con el color blanco termina completamente en el color rojo va cambiando como en degradé y así es la lana utilicé tres manejas de esta lana es bully hacks sky la lana que utilicé y es una lana de 250 metros 100 gramos entonces en total utilicé 300 gramos para el chal esta lana de algodón está diseñada para agujas entre 6 y 7 aquí están los colores yo tengo las agujas y es una lana bueno es un chal que tiene en total una medida de 220 en la parte más larga y un metro en la parte más corta es un chal triangular en este vídeo bueno primero este chal lo tejí empezando desde el centro de la lana del centro de la madeja para el vídeo voy a empezar al revés con la parte de afuera de la madeja porque porque quiero que ustedes vean mejor los puntos y si los dejo en blanco con el fondo les va a ser un poco más complicado entonces voy a tejer con rojo primero es decir utilizando la madeja de afuera hacia adentro vamos entonces a empezar montando los puntos vamos a montar solamente unos pocos puntos aquí les voy a poner el número de la fila en la que estamos y de una vez y empecemos montando los puntos entonces montamos 1 2 3 4 listo después de haber montado nuestros cuatro puntos vamos a empezar con la primera fila en las filas de ida los puntos del borde siempre van tejidos a la derecha y en las filas de vuelta los puntos del borde siempre van tejidos de revés listo tenemos el punto del borde a la derecha tomamos una lazada tejemos el siguiente punto de revés ya está y el punto del borde a la derecha aquí aumentamos un solo punto si ven tenemos cinco en total ahora vamos a continuar con la fila número 2 en las filas de vuelta como les dije el punto del borde se teje de revés aquí vamos de revés tejemos el punto del borde a la derecha el siguiente punto la lazada la tejemos de revés el siguiente punto a la derecha y el punto del borde a la derecha y el punto del borde de revés listo vamos con la tercera fila en esta fila vamos a aumentar dos puntos aquí está empezamos con el punto del borde a la derecha porque es una fila de ida el punto del borde lo tejemos a la derecha luego el siguiente punto lo tejemos de revés tomamos una lazada el punto siguiente perdón la lazada que es esta siguiente la tejemos a la derecha tomamos una lazada luego el punto siguiente lo tejemos de revés y al final el punto del borde a la derecha listo está vamos con la fila número 4 es una fila de vuelta entonces el punto del borde se teje de revés el siguiente punto lo tejemos a la derecha aquí está la lazada la tejemos de revés el siguiente punto de revés y de nuevo la lazada de revés el siguiente punto a la derecha y el punto del borde de revés listo terminamos la fila número 4 vamos entonces con la fila número 5 en la fila número 5 vamos a aumentar de nuevo dos puntos empezamos con el punto del borde a la derecha ya está dos puntos de revés uno y dos un punto a la derecha aquí está la lazada punto de revés otro punto de revés y el punto del borde a la derecha entonces antes y después del punto a la derecha y van lazada ahora continuamos con la fila número 6 el punto del borde a la de revés perdón una fila de vuelta el punto del borde de revés dos puntos a la derecha dos un punto de revés pero una lazada de revés un punto de revés la otra lazada de revés luego dos puntos a la derecha uno y dos y el punto del borde de revés listo vamos con la fila número 7 aquí también vamos a aumentar dos puntos el punto del borde a la derecha ya está 2 puntos de revés 1 y 2 1 punto a la derecha 1 lazada 1 punto a la derecha 1 lazada 1 punto a la derecha y 2 puntos de revés El punto del borde a la derecha Terminamos la fila número 7 Vamos con la fila número 8 Aquí el punto del borde va de revés Punto del borde de revés Dos puntos a la derecha Ahora de revés La lazada de revés El punto siguiente de revés La lazada de revés Y el punto siguiente de revés Luego dos puntos a la derecha Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 9 Vamos entonces con la novena fila Aquí el punto del borde es a la derecha Luego dos puntos de revés Uno y dos Dos puntos a la derecha Uno y dos Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Y dos puntos a la derecha Uno y dos Ahora dos puntos de revés Y el punto del borde a la derecha Listo Terminamos la fila número 9 Vamos con la fila número 10 En la fila número 10 El punto del borde va de revés Tejemos de revés el punto del borde Dos puntos a la derecha Uno y dos Y ahora siete puntos de revés Y ahora siete puntos de revés Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Dos puntos a la derecha Y el punto del borde de revés Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 11 Como pueden ver ya se va formando la forma de una hoja Vamos con la fila número 11 Empezamos con el punto del borde a la derecha Dos puntos de revés Uno y dos Tres puntos a la derecha Uno, dos y tres Ahora una lazada Un punto a la derecha Una lazada Tres puntos a la derecha Dos, tres Dos puntos de revés Dos Y el punto del borde a la derecha Vamos con la fila número 12 Empezamos con el punto del borde de revés Dos puntos a la derecha Y ahora vamos a tejer nueve puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Dos puntos a la derecha Dos puntos a la derecha Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 13 Empezamos con el punto del borde a la derecha Dos puntos de revés Ahora vamos a tejer nueve puntos a la derecha Ahora vamos a tejer nueve puntos a la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Dos puntos a la derecha De este lado vamos a tejer un punto de revés Y tomamos una lazada ahora Porque de este lado va a empezar a aparecer una asimetría Entonces aquí vamos a tejer un punto adicional Entonces tomamos la lazada Luego tejemos el siguiente punto de revés Y el punto del borde a la derecha Vamos entonces con la fila de vuelta La número 14 El punto del borde lo tejemos de revés El primer punto lo tejemos a la derecha La lazada la tejemos de revés El segundo punto lo tejemos a la derecha Y ahora vienen los nueve puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ya está Luego a la derecha dos puntos Y el punto del borde de revés Terminamos y vamos con la fila número 15 Miren que se va formando nuestra hoja Se vaya levantando un poquito Vamos entonces con la fila número 15 El punto del borde lo tejemos a la derecha Luego dos puntos de revés Vamos con nueve puntos a la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Luego un punto de revés Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Y el siguiente punto de revés Y ya llegamos al punto del borde Que va a la derecha Aquí está Aumentamos del lado izquierdo Pero no aumentamos del lado derecho Vamos con la fila número 16 Aquí estamos con la fila número 16 Empezamos con el punto del borde de revés El primer punto a la derecha Luego tejemos el siguiente punto de revés La lazada de revés también Y el siguiente punto revés Luego un punto más a la derecha Y vienen nueve puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y ahora dos puntos a la derecha Y el punto del borde de revés Terminamos la fila número 16 Vamos con la fila número 17 Aquí empezamos de nuevo con el punto del borde a la derecha Luego dos puntos de revés Luego un cruce simple El primer punto lo pasamos sin tejer El segundo lo tejemos a la derecha Y el que pasamos sin tejer Lo pasamos sobre el que tejimos a la derecha Ahora tejemos cinco puntos a la derecha Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora tejemos dos puntos a la derecha al mismo tiempo Luego tejemos dos puntos de revés Uno Y dos Tomamos una lazada Tejemos un punto a la derecha Tomamos una lazada Tejemos dos puntos de revés Y el punto del borde a la derecha Vamos con la fila número 18 Perdón En la fila 18 empezamos con el punto del borde a la derecha Voy a la de revés Perdón De revés Dos puntos a la derecha Tres puntos de revés Uno Dos Y tres Dos puntos a la derecha Y ahora vienen siete puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dos puntos a la derecha Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 19 Pueden ver que como hemos disminuido puntos La hoja se va cerrando un poco en la parte de arriba Se va volviendo más angosta Vamos entonces a empezar con la fila número 19 El punto del borde a la derecha Dos puntos de revés Uno Y dos Ahora un cruce simple Tres puntos a la derecha Uno Dos Tres Dos puntos a la derecha al mismo tiempo Y ahora vamos a tejer De revés Uno Dos El siguiente punto a la derecha Una lazada A la derecha Una lazada De revés Dos Aquí van dos Tres Y el punto del borde a la derecha Listo Terminamos con la fila número 19 Vamos con la fila número 20 Aquí estamos con la fila número 20 Empezamos con el punto del borde de revés Aquí está Dos puntos a la derecha Cinco puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos puntos a la derecha Uno Dos Cinco puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Dos puntos a la derecha Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 21 Aquí vamos Empezamos con el punto del borde a la derecha Dos puntos de revés Un cruce simple Ya está A la derecha Un punto Y luego dos puntos al mismo tiempo a la derecha Dos puntos de revés Continuamos con puntos a la derecha Uno Dos Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Un punto a la derecha Otro punto a la derecha Y dos puntos de revés Aquí está el segundo Y el punto del borde a la derecha Terminamos la fila número 21 Vamos con la fila número 22 Vamos entonces A tejer la fila número 22 En las filas de vuelta Tejemos siempre los puntos Como se presentan Y los puntos del borde de revés Y las lazadas de revés Entonces el punto del borde de revés Ya está Ahora Este punto de aquí A la derecha A la derecha De revés La lazada de revés Este punto Miren aquí La lazada de revés Este punto de nuevo de revés De revés Y otro punto más De revés Aquí están Ahora a la derecha Dos puntos Este de aquí Es un punto de revés Aquí hay dos puntos de revés Este primero de revés Y este segundo También de revés Y el tercero Cuarto Y quinto van a la derecha Sexto de revés Que es el punto del borde Entonces simplemente Tejen los puntos Como se presentan Vamos con la fila número 23 Empezamos El punto del borde a la derecha Luego Dos puntos de revés Luego Un cruce doble El primer punto Lo pasamos sin tejer Los dos siguientes Los tejemos al mismo tiempo Y el que pasamos sin tejer Lo devolvemos por encima De los que tejimos Listo Ahora tejemos De revés Uno Dos A la derecha Tres Uno Dos Tres Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Un punto a la derecha De nuevo Tres a la derecha Uno Dos Y tres Dos de revés Y el punto del borde A la derecha Vamos con la fila 24 Arrancamos con un punto de revés Dos puntos a la derecha Uno Y dos Ahora nueve puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dos puntos a la derecha Un punto de revés Dos a la derecha Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 25 Vamos entonces con la fila 25 Y desde aquí vamos a empezar algo que vamos a repetir todo el tiempo Entonces luego ustedes van a tener que devolverse en el video Hasta la fila 25 y de ahí para adelante van a repetir todo el tiempo Empecemos de una vez Empezamos con el punto del borde a la derecha Miren esta parte de aquí ya quedó Y desde aquí 25 Vamos a repetir el punto del borde a la derecha Dos puntos de revés Uno Dos Ahora a la derecha un punto Dos de revés Ahora nueve puntos a la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí ya esta es la parte que se repite Y el resto del tejido Y el resto del tejido Continuamos con un punto de revés Una lazada Un punto de revés Y el punto del borde a la derecha Vamos entonces con la fila número 26 Aquí pueden ver como ya se formó una hoja completa Y a la izquierda de la hoja completa se está empezando a formar otra hoja A la derecha no se forma nada Porque ese es el lado recto del chal El otro lado es el lado asimétrico Vamos entonces con la fila número 26 Esta no se las explico mucho Porque igual tejemos todos los puntos como se presentan El primero de revés El segundo a la derecha El tercero de revés Cuarto a la derecha Aquí vienen entonces nueve puntos Que se tejen exactamente igual Aquí vamos Nueve puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahora a la derecha Dos puntos De revés A la derecha Dos puntos Y el punto del borde Terminamos la fila 26 Vamos con la fila número 27 Empezamos con el punto del borde a la derecha Y aquí empieza la parte que se repite Entonces arrancamos con dos puntos de revés Aquí está Ahora un punto a la derecha Dos puntos de revés Y vienen nueve puntos a la derecha Dos Este me quedó mal Ahora sí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí ya se acaba la parte que se repite Vamos entonces a terminar el resto del tejido Un punto de revés Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Un punto de revés Y el punto del borde a la derecha Vamos con la fila número 28 Empezamos entonces con el punto del borde de revés El primer punto a la derecha De revés De revés De revés El tercero A la derecha El cuarto Y aquí vienen nueve puntos de revés Listo Ahora a la derecha Dos De revés Uno A la derecha Dos Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 29 Aquí empezamos de una vez Con la fila número 29 Empezamos con el punto del borde a la derecha Y aquí empieza la parte que se repite Dos puntos de revés Uno y dos Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Un punto de revés Otro punto de revés Este es un cruce simple Un punto a la derecha Dos Tres Cuatro Y cinco puntos a la derecha Luego Dos puntos a la derecha Al mismo tiempo Y aquí Se termina la parte que se repite Esa fue la parte que se repite Ahora vamos a terminar El resto del tejido Un punto de revés Dos puntos de revés Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Dos puntos de revés De nuevo Y el punto del borde a la derecha Aquí vamos con la fila número 30 Empezamos con el punto del borde De revés Dos puntos a la derecha Tres puntos de revés Dos Tres Dos puntos a la derecha Ahora vienen siete puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Dos puntos a la derecha Tres puntos de revés Dos puntos a la derecha Y el punto del borde a la derecha Y el punto del borde de revés Vamos con la fila número 31 Aquí vamos El punto del borde de revés Y después del punto del borde empezamos lo que se repite Vamos con dos puntos de revés Un punto a la derecha Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Un punto a la derecha Y ahora dos puntos de revés Un cruce simple Tres Tres puntos a la derecha Dos Tres Dos puntos a la derecha al mismo tiempo Y aquí se termina la parte que se repite Ahora vamos a terminar el resto del tejido Un punto de revés Perdón Dos Ahora vamos a tejer un punto a la derecha Este punto a la derecha Una lazada A la derecha Lazada A la derecha Ahora dos puntos de revés Y el punto del borde a la derecha Vamos con la fila número 32 Empezamos con el punto del borde de revés Dos puntos a la derecha Cinco puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Dos puntos a la derecha Cinco puntos de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos puntos a la derecha Dos puntos a la derecha Vamos de nuevo de revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos puntos a la derecha Y el punto del borde de revés Ya terminamos entonces esta fila Y pueden ver Cómo las hojas se van formando una sobre otra Aquí que ya están terminadas Prácticamente ya se va formando otra Miren aquí se empieza a formar otra Sobre la que ya estaba terminada Y de este lado también se empiezan a formar más Porque es el lado asimétrico De nuestro char Entonces ahora les voy a mostrar la fila número 33 Y voy a dejar de mostrarles las filas de vuelta Porque ustedes ya saben cómo tejerlas Tejen todos los puntos como se presentan Las lazadas de revés Y el punto del borde también de revés Entonces vamos a ver la última fila de este video Y luego ya ustedes pueden continuar El punto del borde a la derecha Ahora vamos a tejer dos puntos de revés Uno y dos Dos puntos a la derecha Uno y dos Una lazada Un punto a la derecha Aquí va Les muestro la lazada Un punto a la derecha Una lazada Un punto a la derecha Un punto a la derecha Dos puntos de revés Un cruce simple Un punto a la derecha Y ahora dos puntos a la derecha Al mismo tiempo Aquí termina la parte que se repite Esto ya fue lo que se repite Y vamos a terminar de tejer Con dos puntos de revés Uno, dos Dos puntos a la derecha Dos Una lazada Un punto a la derecha Una lazada Un punto a la derecha Perdón, dos Dos puntos de revés Y el punto del borde A la derecha Ahora ustedes tejen La fila de vuelta Como ya saben Los puntos del borde De revés Y las lazadas también de revés De resto Todos los puntos Como se presentan Y nos vemos En la segunda parte del video Para la fila número 35 Espero que les haya gustado Gracias por ver Ganchillo y punto Con Verónica Hack Si quieren ver más videos de tejido Pueden encontrarlos en nuestro canal También pueden suscribirse Completamente gratis Y recibir notificaciones Cada vez que publiquemos nuevos videos Los espero para la segunda parte del video Hasta la próxima ¡Gracias!